¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos a Antonio! Lo tendremos en breve aquí con nosotras. Hoy vamos a estar hablando del tema que ha sido, o sea, la política en estos últimos meses ha sido como el tema del pan de cada día. El tema central número uno en cualquier ámbito. Desde que te levantas en la mañana y entras a las redes sociales, o sea, solamente se habla de política y política y política. La primera noticia que sale es... Y lo lindo es que a mí lo que me sale es Duomedio. Duomedio publica... Duomedio publica todo, señores, acerca de los temas políticos y demás. Para que vean, es una plataforma que está creciendo bastante. Sí, claro. Es que ha tenido muy buena aceptación del público realmente. Así es. A pesar del tiempo que tiene, que no sé exactamente cuánto, pero no tiene tres, cuatro años, por así decirlo, y ya tiene un buen público. Y mira, que yo no soy muy política, pero yo me he enterado de todo lo que ha pasado en la política, en el PRM, el PLD, el FUPU. Me he enterado por Duomedio, sinceramente. Yo estoy totalmente de acuerdo. No, yo no escucho más nada. Solo Duomedio. Bueno, señores, yo quiero decirles que yo ando muy linda. Yo ando fabulosa. Yo ando regia. Yo ando muy maternal gracias a Blanco y Más, tienda ubicada en la calle Presidente Vázquez, esquina Invert, Plaza Deli, primer nivel, frente al supermercado cooperativo. Con el teléfono 809-578-7272. Encuéntralos en Instagram como arroba Blanco y Más. Blanco y Más, lo que necesitas para vestir. Así es. Ahora nos vamos a una pausa para luego recibir exactamente a nuestro invitado de hoy, Antonio Vargas. En Patanegra RD, tenemos todos los suplementos necesarios a la hora de realizar la presentación. Si lo que necesitas es aumentar masa muscular, energía, subir o bajar de peso, visítanos en la plaza BCD, módulo 101, calle Presidente Antonio Guzmán, de esta ciudad de Moca. Con envíos a todas partes del país. Para que España siga avanzando, Ferreira es diputado, un hombre de nosotros que trabaja por ti. En la boleta de diputados, en la casilla del PRM, votados por José Miguel Ferreira. Para construir tus ideas en realidad, contacta a la constructora Fernández Vázquez, al 829-521-4026. También ofrecemos servicios de equipos pesados. Constructora Fernández Vázquez. Patricio Grullón, un joven emprendedor, siempre activo con la juventud. Agradecemos también al licenciado Emanuel Bautista, presidente provincial del PRM en la provincia de Espaillat. Y ahora también nombrado jefe de campaña de Luis Abinadel. Ser parte de la provincia de Espaillat es un privilegio que nos llena de orgullo y responsabilidad. Contamos con personas laboriosas decididas a luchar por sus sueños, lo que nos inspira a trabajar juntos para alcanzar metas aún mayores. Yo, Marleni, con la gracia de Dios, seré tu próxima diputada. Más allá de legislar, representar y fiscalizar, me comprometo a ser una gestora incansable de obras físicas y sociales que lleguen a cada rincón de nuestra amada provincia. Espaillat será mi bandera. Promoveré sus cualidades para que el mundo conozca de nuestra riqueza cultural y natural. Como provincia ecoturística, tenemos el potencial de colocarnos en lo más alto para orgullo de todos. Marleni, diputada. Ella es la nuestra. PRM y aliados. La obra más importante para el desarrollo de nuestro turismo ya fue entregada. Damos las gracias al señor senador Carlos Gómez por haber sometido la resolución que hizo posible esta gran obra que impacte directamente a todas las comunidades de este municipio. Esta carretera tiene mucha importancia porque siendo San Víctor un punto de conexión hacia varias provincias, fundamentalmente la zona norte, es un elemento importante para nuestro desarrollo. Nosotros en tiempos muy remotos nos catalogaban como una jungla. Ahora, después de una de las carreteras más modernas del país, nosotros no tenemos con qué pagarle al presidente y a Carlos Gómez lo que hicieron por nosotros. Como estudiante, estoy agradecida y orgullosa de ver que mi comunidad se ve tan bella, ya que puedo desplazarme a mi universidad con más facilidad y puedo llegar a tiempo y poder tener buenos resultados en mis estudios. Nos sentimos sumamente agradecidos y queremos que sigan haciendo las cosas bien. 41 kilómetros de esperanza y desarrollo, una gestión de un senador en acción, Carlos Gómez. Juntos seguiremos cambiando. El agua es montana. Calidad de vida. Tuo medio, siempre conectado. Miren qué fabulosa me encuentro en el día de hoy. Esto es gracias a Erika Fashion Shop, una tienda virtual que ofrece moda de alta calidad con envíos a todo el país. Encuéntralos en Instagram como Erika Fashion Shop o llama al 809-749-6870. Déjate sorprender con Erika Fashion Shop, donde la moda llega a tu puerta. ¡Eso! ¡Eso! ¡Regresamos! Aplaudos, señores, porque ya está aquí con nosotros nuestro invitado de la tarde de hoy, Antonio Vargas. Bienvenido. Gracias, gracias. ¡Un aplauso, señores! Pero vean, ¿qué es lo que está pasando aquí? Real, real. Con papel, ¿verdad? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, bien. Súper contento de compartir, ¿verdad? Este espacio con ustedes y enredarme un poco. El concepto que tenemos aquí, todo el que viene para acá con nosotras es a enredarse. Y yo que conozco desde su nacimiento. ¿Cómo? Eso es cierto. Ah, sí, sí. Claro, Antonio ha estado presente. Me fui más allá. Me fui más allá. Ya se enredó, Fátima. ¿Del nacimiento de quién, Fátima? No, yo dije, ¡ah! Segurata Pampers. Antonio, ¿cómo sintió Antonio Vargas el apoyo de la gente durante su campaña como candidato a regidor por el municipio de Las Fagunas? Por el distrito de La Marina. Por el distrito, disculpa. No se siente bien cuando la persona te acoge y mira tu proyecto, ¿verdad? Y te apoya. Y además, eso no es fortuito porque nosotros venimos trabajando desde hace un buen tiempo en Las Lagunas. Y ya sabíamos el potencial que teníamos y la gente así nos lo ha ido expresando. Y la gente fue que nos motivó a aspirar. Y de verdad que el apoyo se sintió muy bien. Ok. ¿Sabías tú que ibas a quedar como el candidato más votado? Trabajamos para eso. Tú sabes, todos se lo dejábamos a Dios y al equipo que teníamos que nos acompañaba. Y trabajamos para eso y gracias a Dios lo logramos porque nos enfocamos en eso. Ok. Antonio, sabemos que ya se acerca el día de la juramentación ya como regidor. ¿Te sientes preparado para ejercer ese rol? Claro, claro está. Porque el proyecto de Antonio Regidor fue un proyecto que se concebió bajo las ideas y la propuesta. Entonces, entendemos que ya Dios nos dio la oportunidad y estamos preparados y listos para servirle a Las Lagunas. Ya no a un partido, sino a toda la colectividad de las personas que integran ese distrito municipal. Bien. ¿Cuáles son los principales desafíos que anticipa Antonio Vargas en este nuevo rol? Bueno, allá hay que transformar mucho en Las Lagunas, hay que proponer y sobre todo fortalecer la institucionalidad que hay allá. Allá hay que darle mucho apoyo a lo que es la juventud, allá hay que trabajar con lo que son las madres sorteras y ese nicho de jóvenes que se han apartado de la educación. Entonces, hay que buscarle la vía para que ellos puedan encarrilarse por alguna profesión, alguna actividad que le pueda generar ingresos y que puedan ser entes de servicio en la comunidad. Bien. Y usted, Mariano, ¿quiere saber a quién Antonio está apoyando como diputado? Yo creo que aquí está, hasta lo detrás de cámaras, queremos saber. ¿Quién será? ¿A qué será? ¿Quién es el candidato o candidata a diputado de Antonio Vargas? Nosotros trabajamos en equipo y hay que ser agradecido. A mí quien me apoyó y me ha acogido en su equipo y nosotros también es a Marlenis de Gruyón. Ella es la nuestra. ¡Ay! Ese es el cantico que más suena. Él tiene el lema de Marlenis ahí presente. Claro, ¿verdad que sí? Ese es bueno, está apoyando a una mujer. Claro, y no cualquier mujer, porque Marlenis ha demostrado que no llegó de paracaídas. Tiene condiciones que ha sorprendido a muchos. Claro, y que ha demostrado que no simplemente es la esposa de Jeffrey Gruyón. O sea, ha demostrado que no es simplemente la esposa de un diputado, sino que también conoce acerca del tema. Porque yo puedo tener mi pareja con algún rol político y desentenderme totalmente de eso. No, Marlenis no. Marlenis sabe de lo que está hablando. Ha venido cautivando, ha venido generando simpatía. Vuelvo y reitero, por la capacidad que tiene. E incluso yo a Jeffrey no se me ponga celoso, pero Marlenis tiene más carisma que ella. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Ha caído mejor, más liviana. Bueno, bueno. Y ven acá, ¿qué usted piensa de esos jóvenes que aún viendo que la política es sumamente importante, no se involucran, siempre viven como aislados de estos temas de política, a pesar de que cada día nos vemos más envueltos en ellas? Tú sabes que no a todo el mundo le gusta la política, porque esto es como un sacerdocio. Uno está inmerso en esto porque desde pequeño ha tenido la vocación de servir. Pero a todo aquel joven que, como tú dices, se ha mostrado un poco apático, pero va y vota y simpatiza por un partido, yo siempre le digo, involúcrense. El pleito se echa desde adentro. De la única manera que podemos cambiar y darle a la sociedad lo mejor de nosotros es dentro de los partidos políticos y sobre todo organizados en cualquier agrupación, no importa cuál sea, pero donde usted participe, proponga y sea activo. Y claro, para que después, si tiene alguna queja, tenga derecho a opinar, porque quien no vota no tiene derecho. Así es. Ahora vamos a dejar de hablar ya de su posición, de ya, ¿verdad? Vamos a entrar al conversatorio. Exactamente. O sea, que era el inicio. Era como un preámbulo. Exacto, para conocerlo un poquito más. ¿Qué usted piensa de todos estos personajes que han dejado su partido para irse al PRM? Mira, la política es dinámica y cambiante. No podemos criticar ni hablar del que se fue de un partido a otro. Yo entiendo que todo en la vida tiene un inicio y un fin. Si ya usted no se siente cómodo en una organización política y usted entiende que puede servir desde otra parcela, pues está en toda libertad de hacerlo. Eso no es nada nuevo ni nada extraño. Pero, ¿cuál te ha sorprendido más? Bueno, de la que yo tengo más cercana, te puedo decir de este señor de Juan López. Ahora se me fue el nombre. ¿Cuál? ¿Eddy Flores? ¿Cómo se llama? Bienvenido Flores. Bienvenido Flores, sí, sí, sí. Esa fue la que más me ha sorprendido, porque yo entendía que con la posición, el estatus político y 28 años, o sea que, pero bienvenido sea, porque, como dice su nombre, bienvenido sea, algo trae y qué bueno que decidió venir a formar parte de la familia del PRM. Y cabemos todos, que es lo muy importante. Cabemos todos en el PRM. Vengan, que aquí los recibimos con los brazos abiertos. No, miren, ellos hay cama. Ellos hay cama, porque no todo el que viene, viene a ocupar un espacio en la cama. También trae dónde sentarse y dónde aportar. Y, como dice nuestro presidente, el PRM es un instrumento de la democracia, es un partido del país, de la sociedad dominicana. No le pertenece a ninguno de nosotros, que somos de los que quizá lo fundamos y trabajamos desde el inicio. Este es el partido de todo aquel dominicano que se sienta comprometido con la patria y cree que puede aportar desde este espacio, que es el PRM. Así mismo es. ¿Qué opina Antonio Vargas acerca de los rumores? Dice que el PRM está comprando a los dirigentes de los otros partidos. ¿Para qué pasen a nosotros? Todo eso lo dice el que está en la oposición y el que está sufriendo, ¿verdad? Esa hemorragia de que se le están yendo a los compañeros. Lo que ellos deben de revisarse, ¿qué están haciendo para que esos compañeros que hoy parten desde su fila no se vayan? ¿O por qué se están yendo, mejor dicho? Yo creo que... Eso es lo que tienen que cuestionarse. Y siempre, miren, desde que yo he incursionado en lo que tiene que ver con la política, siempre he escuchado eso. Pero nadie ha mostrado una prueba, nadie muestra qué es lo que le están dando. Entonces, yo conozco gente que me llama a mí a diario. Ustedes no saben la gente que a mí me llama allá en Las Lagunas. Mira que me quiero reunir contigo, quiero trabajar con tu equipo, queremos trabajar con el PRM. Entendemos que ya nuestro ciclo político en una organización X ya terminó. Y en los próximos días ustedes verán en Las Lagunas también. ¿Y qué le podemos nosotros ofrecer? Por ejemplo, yo no tengo nada que ofrecerle más que trabajo y espacio para que ellos puedan servirle a Las Lagunas. Bien. ¿Y qué impacto crees que esto tendrá en el panorama político local? Bueno, ayer, creo, si no me equivoco, salió una encuesta que le dio a Luis hace un mes cincuenta y tanto por ciento y ayer le dio más de un sesenta y cuatro por ciento. Entonces, el impacto es positivo. Bien. Así mismo, señores. Yo creo que la gente sabe, los quienes están renunciando del PLD y de la fuerza del pueblo y están pasando automáticamente al PRM saben que nosotros, digo nosotros porque soy PRMista, claro que sí. ¡María! 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 Que nosotros estamos en el poder y vamos a seguir estando en el poder durante muchos años porque somos quienes lo estamos haciendo bien. Porque nosotros hemos tenido al mejor presidente que es Luis Abinader de nuestra parte y quien desde que llegó no ha dejado de trabajar para que todos los ciudadanos de la República Dominicana sean alguien hoy. María no puede buscar publicidad en ninguna persona que sea PLDita. No, no. Yo siempre, yo realmente siempre he tenido definida mi posición y siempre lo he dicho aquí, soy del PRM y apoyo a Marlenis. Bueno. ¿Qué me dijo tú? ¿Yo? Sí. Fuera del aire, te lo digo. Pero juégatela. ¡Pero dilo! ¡Juéatela! Yo soy del PRM, sí, pero... ¡Juéatela! Ahorita no me dan publicidad de otro partido, tú supiste. Y qué raro eso, que yo del PRM. Yo quiero que nosotros hagamos un análisis acerca de los candidatos a diputados que tenemos y que Antonio, obviamente, como invitado, nos diga su top 4 de los candidatos a diputados que tenemos por la provincia de Bahía. O sea, sí. ¿Quiénes son? ¿En qué orden? Bueno, el orden, a ciencia cierta, sí, no te la doy. Ahora sí te digo lo que la población está demostrando. ¿Por qué línea está cogiendo? ¿Cuáles son los candidatos que están concitando mayor simpatía? Está Marleni de Brullón. Esa es mi candidata. Y no porque sea mi candidata, sino porque así lo demuestra en cada recorrido que hace y cada vez que estamos en alguna actividad. ¿Y en las encuestas también? En las encuestas también. Y cabe destacar, el domingo pasado nosotros estuvimos mostrándole el apoyo. Más del 68% de los que fuimos electos como regidores y vocales estamos apoyando ese proyecto. Entonces, ahí es que están los votos. También está Robinson Santos. Ha sido una realidad política, aunque no había aspirado anteriormente, pero ha caído muy bien y está trabajando para eso. También está José Miguel Ferreira, que aunque muchos lo han querido tirar como que está por el suelo, pero está ahí, es una realidad. Chirin López, qué bueno que está incursionando, entiendo que también primera vez. Y ahora mismo, en lo que está en la actualidad, hoy mismo, si yo fuera a las elecciones, el PRM garantiza por lo menos tres diputados. El cuarto, que se lo peleen entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Ahora entiendo que el PLD tiene quizás un poquito mejor estructura que la Fuerza del Pueblo, pero ya eso es cuestión de ello. Y si se siguen descuidando y sigue la hemorragia, posiblemente, aunque se vea un poquito imposible, pero podemos hacer historia con los diputados. Con los cuatro. A mí me gusta mucho cuando él dice la hemorragia, la hemorragia. ¿Cuál es tu pronóstico sobre el porcentaje de votos que Luis Abinader ganará en las próximas elecciones? Bueno, ahora mismo Luis está rondando el 64, 63%. Sí, todo indica, porque el dominicano tiene algo. Y hay una masa que no se identifica con un partido X o Y, sino que vota por el que entiende que tiene las posibilidades de ganar. Y ahora mismo, para nadie es un secreto que el presidente está en el carril de adentro. Tendría que pasar algo muy grande, muy grande, en este último tramo de la campaña para que las cosas puedan variar. Entonces, Luis fácilmente, fácilmente hace historia en las votaciones del próximo 19 de mayo, con la votación más alta de la historia del país. ¿Cómo evalúas la gestión del gobierno actual, a pesar de que salen muchas personas diciendo que la vida está muy cara, que van a los supermercados y dicen que la comida está muy cara para las familias de escasos recursos? ¿Qué opinas sobre eso? Decir que quizá los artículos de primera necesidad no hayan aumentado de precio sería una mentira. Y tú sabes que la oposición, ese es su papel, ese es su juego. Ahora, para nadie es un secreto como el gobierno del presidente Luis Abinader ha venido navegando desde que asumió el 16 de agosto del 2020, primero entró con una pandemia, con todo el país cerrado, la economía mundial también todo cerrado. Y luego de eso que vamos tomando la estabilidad en materia de salud, viene lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, que son fenómenos que han venido que son externos al país, pero que nos afectan de manera directa. Pero a pesar de todo, el país ha venido en una estabilidad económica, el gobierno ha estado haciendo las inversiones que van de manera, a impactar de manera positiva en la población y valoramos como una gestión buena, decente. Para ellos siempre va a tener críticas, pero la institucionalidad que Luis ha venido fortaleciendo, la independencia de los poderes, dándole el poder al pueblo, a quien realmente lo tiene, ha sido algo muy favorable para el país, ya que duramos más de 16 años de una sola administración. Y si tú te pones a pasar balance, fueron un poco las situaciones, ¿verdad?, que ellos pudieron solucionar. En educación, si nos vamos ahí, vemos que nunca avanzamos en los últimos lugares. Ahora hemos venido mejorando. En materia de salud, la inversión en salud ha sido enorme. Y en infraestructura aviar, por igual. Y nosotros aquí en la provincia de España, pues, también hemos sido muy beneficiados con la ejecutoria de gobierno del presidente Luis Abinader y sobre todo la gestión de los dirigentes de nuestro partido, también encabezada por nuestro senador Carlos Gómez, que ha sido un excelente senador. Para muchos le ha tapado la boca porque entendían que el hombre era un novato y Carlos ha demostrado ser un gestor y un buen senador. Se nota que es un activista político. Ya casi finalizando. Tan rápido. ¿Qué opinas sobre esto que dijo el Leonel, que Abinader quiere ganar a la brava? No. En política, en la guerra y en el amor, se vale de todo. Siempre y cuando esté en los marcos de la legalidad. Eso es simple pataleo. Estamos de acuerdo. Ahorita que mencionaron acerca de la canasta básica y que los precios han aumentado, Antonio dio una excelente respuesta, se la aplaudo. Y te felicito por eso, porque tienes argumentos, tienes base y sabes de lo que estás hablando. Señores, la gente que sale a criticar el gobierno porque son peledeístas o porque son de otro partido X, son los primeros que no tienen para comprarle la leche a los niños, los pampas, qué sé yo qué, pero tú los ves todos los fines de semana con colmado metido bebiendo cerveza. Y eso sí sabe. Yo no había visto una cosa igual y no sé si nada más es en República Dominicana, pero se da. Sí. Entonces, no tienen para comer, pero sí tienen para el chupe. Pero mira las cosas de la vida, María. Muchos de esos que critican o criticaban el gobierno, hoy se cambiaron. O sea, hoy se cambiaron a ese partido que tanto criticaban. No pueden decir, no, o sea, se dice nunca, digas nunca porque no se sabe. ¿Cómo es? ¿Cómo que dicen? Como que ocupa para arriba y la saliva te dice. Nunca digas, pues agua no beberé. El tiempo. Sí, pero antes de... Ya se ha ido. Ah, bueno, sí, un mensajito. Rápido, no, no, antes del mensajito. Quizá yo soy mayor de edad que ustedes dos. Desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado que la cosa está mal. Sí. Que la cosa está mala. Nunca ha mejorado, parece. Entonces, todo el mundo siempre sigue y nadie ha dejado de existir. Si es los precios, ay, que la cosa está más cara. Claro, porque el tiempo va cambiando. El tiempo va evolucionando, claro. Pensar que lo que usted compró ayer con un peso, mañana va a seguir contando un peso o medio peso. Entonces, yo siempre he escuchado eso, que la cosa siempre está mala. Para el que no trabaja, para el que no tiene un proyecto de vida, para el que no se organiza, siempre va a estar mala y difícil. Desde que yo tengo uso de razón y porque mi papá también trabaja en política, yo desde chiquitica he escuchado lo mismo. Que la cosa está mala, que no sé qué. Así es. Y, por ejemplo, cuando me daban de merienda en el colegio eran cinco y diez pesos y ya ustedes saben para lo que eso daba en ese entonces. Siempre ha estado mala la cosa, va a seguir estando mala. Sea lo que sea, en el futuro sigamos en el poder o no, pero que vamos a seguir, claro que sí, la cosa siempre va a estar mala. Siempre va a estar mala. Ahora bien, un mensajito para aquellos jóvenes que aún no se han involucrado en la política, también como regidor y pues para las próximas elecciones. Y una invitación también a los jóvenes a que voten. Invitar a los jóvenes. Mira, el presidente que más apoyo le ha dado a la juventud, aquí en la provincia de España, te puedo decir que es el presidente Luis Abinader. Ahí tenemos el ISLA, tenemos la UAD, tenemos los autobuses para los estudiantes. El apoyo ha sido enorme. Entonces, vamos a seguir capacitándonos, vamos a votar por un presidente que piense en ti, que esté apoyado y, sobre todo, que está trabajando para el beneficio de toda la República Dominicana. Gracias, Antonio Vargas. Estuvo con nosotros hoy en Enredadas Podcast. Gracias, agradecemos tu presencia aquí con nosotros y el público también. Sé que se está nutriendo viendo esto. Gracias y esperamos tenerte en otra ocasión. Gracias, gracias a ustedes y esperamos que me sigan invitando para que nos enredemos un poquito más. Será hasta la próxima. Chao. 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 Chao.